2 Hola, hola, ¿cómo están, bichos? Bienvenidos. Ando visitando a los niños. Y hoy vamos a ir a caminar. Solamente ando yo. Y aquí andan los niños. Ves pues. Yo tengo un gallo de pelea así, pero para que el gallito lo cambien. Porque ando allá. Ah, no, hombre. Un tío mío me lo dio allí y lo tengo cerrado. Por el vez se lo pongo a pelea, pero mi papá no me da permiso. Y le quitamos el otro gallo que se lo dio a él. ¿No lo viste? Mira ahí es donde me dio el gallo mi tío. Mira lo que tiene. Sí. Tiene uno bien bonito. Mira allá abajo. Mira, aquí ya puedes ver el gallo. Está bonito. Acá hay que estar del primero al segundo. Bien bonito. ¡Hala, mecha! Esa ya tienen por arriba. Vaya, hace rato que nosotros no vamos a caminar ahí por la cooperativa. Y ahora pues eso es lo que vamos a hacer. Me va a matar los gallojos. Miren, en la cooperativa de los chilamates es, bueno, ellos cultivan y producen diferentes tipos de frutos como, bueno. Está, creo yo, el plátano, la guayaba, diferentes tipos de mango, limón, este, incluso cultivan tilapia y siembran caña de azúcar. No quiere salir en la cámara. No quiere salir en la cámara. No, no quiere salir en la cámara. Allá están los chorros. Que ya estás alentado y no bajas a clase. Pues ahí está. Uy, chicos, están construyendo bastante aquí. Pues sí, aquí hay bastante. Ah, han activado el sistema de riego de los cañales. Sí. ¿No es? No, y que están llegando la guayabera. También ya la está funcionando, mijo. La guayabera es, según yo, los cañales, ¿era? No, los cañales ya los quemaron. No, esta no es guayabera. La guayabera era la guayabera. Ah, no, hombre. Ya iban a ver para no ser guayabera. No, ahora va a ser con mi hermano. Este... ¡Cállate! 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 ¡Fleta! No. ¡Papaya! 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 la boca está vacía y como no mandaba el engenho aquí ya no quedan mangos mangos en aquel palo todavía hay vamos a comer ya está en sazones ayer venimos a hacer con el palo mejor que estén sazones Miguel espérese espérese le quiero poner la piedrada espérenme Miguel la tortilla llegó el animal ¡ay si la zampó! ¡miguel! ¿acá van a caer en el mequillo? te crees subir en una vaca Miguelito es 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 como hay con cortes de iguana con cortes de iguana con cortes de iguana ahí está el palo a ver no, yo le quiero con cortes de iguana aquí está la cola aquí está la cola otro garro aquí está la cola mira, mira ya se puede leer ah, ya se lo vi mire, mire mire, ahí está mire y como voy a hacer así ahí está, mire y vámonos, está chiquito, no, déjenlo no, no, como la culebra como la culebra se les va a girar y te va a morder la mano vamos una culebra se les va a girar y les va a morder la mano chica de guaman para adentro uno pequeñito, eh si espere, espere espere, si aparte a ver, ¿cuál está? ahí está a ver ¿a dónde está? aquí está aquí está aquí está aquí está ahí 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 llega me va a meter aquí está me voy a meter a un palacu vamos a ir por mango a un palacuero y aquí chupato si anda anda por la escuela como anda en la escuela la barra me late ahí va otro bicho ahí está el palomoro para recuperación yo creo que los bichos vieron se agarró unos dorados que se usó aquí y pues está bajando mangos y pambuquiles se agarró grandes yo puedo aquí por 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 aquí que el garrobo lo han puyado miren pues bichos miren lo han puyado no es el que lo mate pero este palo ya no tiene mango pero ahí solo con la hondilla se puede con la hondilla se puede con la hondilla se puede que pasó con la hondilla se puede Miren que ese globo allí tiene la culadera Porque mira aquí se ve que tiene cueva por acá Pero yo le vi la cola y no lo toqué Y se hizo para abajo y por allí Se llama la cueva Sí, de ahí no se saca Los palos de morro normalmente tienen un montón de cuevas Son bastante huecos Miren No, pero así no funciona bicho No pueden estar tirando cosas así Se van a meter un leñazo entre ustedes Miguelito, quítate de ahí Miguelito, quítate de ahí Pártese Miguel, pártese Miguelito, tienen que estar todos del mismo lado Veníte para acá Miguelito Pero Aldair está muy debajo del palo No, pero es que no pueden estar de lados contrarios Se van a meter un leñazo Quítate de abajo Aldair Es de buscar una gaja que esté chiva para tirar Mira ese mango Es el gran mangote que está ahí Que estorbe el sol Ya como está el mango Si está más duro Y no tienen gusano No Quítate Miguelito Es que no Miguelito Quédate aquí No, quédate aquí Miguelito Quédate aquí Quédate al viejo Toma lo bajar Quédate a dormir el más pequeño están bien pegados si no, la cemera la cemera no el más público solo uno otro no, es que estos palos son muy largos y no pesan con este 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 no pesa Miguelito este palo está hueco con este espere, vamos a buscar donde haya más mango tiene que haber alguna gaja yo creo que hasta estos verdes tienen que estar ya sazones se ven verdes pero ya están sazones porque ese está bien maduro el que se anda comiendo Miguelito esperate Miguelito da permiso quedate aquí no te andes moviendo de un lado a otro te van a meter tu leñazo para allá mira Miguelito Miguelito allá ve allá quedate Miguelito allá ve que rápido hoy si se vinieron 3 altos o nunca los vas a bajar entender si es que están altos si es que están altos espera en 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 en